Aunque se conoce del voleibol, no en todos los cantones del país se practica ese deporte. Pérez Celedón es uno de los 26 cantones en el país donde se promueve el mismo y uno de los 10 que participa en el proceso eliminatorio para los Juegos Deportivos Nacionales. José Luis Jiménez, colaborador de la FECUBOL, secretario de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol y secretario general de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe de Voleibol, dijo que por ello es necesario montar la base y darle la sostenibilidad a las organizaciones que están trabajando de lleno. En la federación estamos tratando de cambiar un concepto anterior de que cada quien tenía que tener una función en el voleibol, o era árbitro, o es jugador, o es entrenador, o dirigente. Hoy día, después de un análisis que hemos tenido a nivel de federación, digamos que estamos un poquito estancados en el proceso de desarrollo y cobertura del voleibol en todo el país. Prácticamente tenemos únicamente 26 cantones de este país que tienen un practicando voleibol. Ustedes saben que de esos 26 cantones, 10 van a Juegos Nacionales y el resto se quedan ahí. Y el resto, los otros seis, 90 menos 26, es un gran número de cometas cantonales que no incursionan en el voleibol. Según el experto, pueden ser varias las limitantes para tener equipos de voleibol. Uno, porque les faltan recursos y dos, o tres, puede ser la principal, no les va a generar a corto plazo una medalla de Juegos Nacionales. Recordemos que la sensación o el sentir de Juegos Nacionales o de la participación de Juegos Nacionales es poder llevar medallas o quedar en las top posiciones de los Juegos Nacionales. En tanto, el Consejo Municipal mida su inversión en deporte, en la comunidad con medallas. Y obviamente nosotros, como deporte de conjunto, el proceso de acercarnos a ese podio es bastante lento, costoso y entonces, por eso, obviamente, no conseguimos buena inversión de comités cantonales de eso. De ahí que el curso que se brindó días atrás para varias personas de la zona sur, para que sean árbitros, se realiza con varios propósitos. Uno de ellos, que aparte de ser los árbitros, también organizen campeonatos de voleibol para incentivar la práctica de este deporte. Tienen que ayudarnos a organizar competencias, tienen que, si alguno de ellos son entrenadores, pues comportarse como entrenadores y no sacar ventaja, que porque es árbitro a la vez, nos causa algunos trastornos en ese sentido. Pero lo importante de lo que quiere la Federación Constituyente de Voleibol en estos momentos es poder establecer en cada región del país el grupo de organización del voleibol. En estos momentos la federación está compuesta por asociaciones deportivas. No tenemos una estructura regional ni cantonal. Obviamente la cantonal tenemos que establecer una relación con comités cantonales, pero la estructura regional no la tenemos. Y ahí están los elementos. Entonces, lo que la federación tiene propuesto en los próximos años es establecer esa estructura regional. Asimismo, la federación espera trabajar con las regiones. Y esa invitación a los comités cantonales, junto con el proceso de juegos estudiantiles, que por eso usted ve que aquí hay varios profesores de educación física invitados por los, por el circuito del Ministerio de Educación, cómo integramos el proceso de estudiantiles, el proceso de juegos nacionales, el proceso de la federación para a corto plazo, que es la propuesta del año 2024, cómo incrementar a tener un 40% de comités cantonales. En la FECOBOL esperan que cada día sean más los comités de deportes en el país que promuevan la práctica del voleibol.